y muy bien amigos míos sean todos bienvenidos una vez más a este lindo hermoso canal mi nombre es edu estamos nuevamente con walker corozo el ranger de texas el ranger de red de retention el ranger de los power ranger el red ranger bueno el mega ranger en esta ocasión he venido a presentar lo que viene siendo el pueblo armado de armadillo supongo que será algo así como de pistolas y toda esa cuestión o antes de hacer esto quisiera equipar un poquito pero te esperate de aca mi estimado quiero cambiar esta arma por así es y aquí por carabina de repetición me suena bien pero el evan de repetición me está haciendo mucho mucho bien listo vengo para acá leemos los telegramas pueblo armado y de halloween esto es un episodio de halloween de tierro así que va a haber música de fondo de suspenso ya lo acepté no pasa nada es normal que no ahí está pero mi rostro me lo corto bichota perfecto gracias bichota te amo muy bien sean todos bienvenidos una vez más damas y caballeros nos encontramos en pueblo armado esta es una misión de los telegramas si no lo has completado pues en esta ocasión lo venimos a completar nosotros por ti para que lo veas solamente disfrútalo y ya por qué no disfrutarlo es walker el pavo ranger favoritos de todos el el nega más nega amado por el pueblo pueblo de armadillo no todo el mundo ama a walker no hay nadie que no ame a walker no hay ee creo que estoy solo no no estoy solo hay alguien que hola que tal caballeros como están buenos días me les vine a unir soy yo su amigo y vecino amistoso walker si estoy solo a ver tengo entendido que tienen un pequeño problema aquí entonces vamos a arreglarlo eso justamente ahora necesito saber dónde se van a ubicar por ejemplo ve acá puede seguirme necesito que tú te ubiques aquí detrás de esto aquí aquí acá dónde está qué pendejo te estoy diciendo aquí 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 la puta madre aquí quédate aquí eso es para que te ocultes detrás de esos cómo se llama esto a todo sí ok señora usted se ve que tiene armas entonces también me sirve venga para acá la necesito aquí acá 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 señora aquí señora 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 acá puede ocultarse aquí si quiere que ese ok listo a ver chicos ustedes dos están muy juntas chicas vení acá acá una aquí acá acá amiga amiga adentro a la puta madre ya venga me sigue me sigue me sigue sígame sígame acá amiga estoy aquí ya quédese aquí quédese aquí ya ya por lo menos si se lo intento usted amiga me gusta cómo está ubicada ahí pero la preferir o la prefiero acá cosa que tiene para ver acá eso eso exactamente así amiga me entendió usted es inteligente me cacho a la primera excelente necesito una en cada rincón porque no puedo organizarlos a todos ok ustedes que hacen ahí conversando necesito que vengan ven tú ven acá necesito que me protejas aquí no hay nadie aquí no hay nadie venga caben aquí no veo a nadie más que todo que protejas el pueblo donde te metiste la concha de tu hermana estás aquí ya me quiero que proteja el pueblo pero que también te protejas tú entonces te vas a quedar aquí de acuerdo ok caballero en esta cabaña usted está mal ubicado aquí venga acompáñame necesito a una en cada rincón por favor necesito que se coloque acá venga acá listo está bien aquí capta lo que le digo caballero señorita usted venga para acá qué cuesta amigo que están haciendo aquí o creo que alguien ha visto mucho holocausto caníbala ok amiga necesito que se oculte aquí tiene la posibilidad de ocultarse el otro lado como ocultarse amiga deje de estar viendo los cadáveres las calaveras acá 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 aquí adentro aquí adentro aquí adentro listo aquí tiene la oportunidad de colocarse y ocultarse por ahí acá tengo entendido que hay dos este carrito que está aquí a ver a ver usted amiga fue la que no fue la que yo la coloque aquí verdad pero acá ya tengo otro sabe que usted me puede ayudar acá venga venga mire aquí hay un puesto a una vacante venga para acá aquí hay una vacante exactamente aquí eso solamente desde la vuelta mire mis ojos no se desvíe listo aquí perfecto por causa de que no queremos dejar entrar a nadie tenemos que prepararnos entonces lo que voy a hacer es colocar el carro del otro modo en que esto pueda explotar para que hay la ok perdón ok mal cálculo perdón perdón quedan 41 segundos lo siento lo siento lo siento estoy pelotudeando a ver 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 a no te vayas tanto retrocede retrocede retrocedan eso patra 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 y pa delante 25 segundos con riesgo de que ellos atraviesen todo este campo voy a poner esto justo aquí por si las cosas se ponen feas no y hay que explotar algo será de este lado que es esto creo que son tijeras ok damas y caballeros no se aloquen todos no es un simulacro tenemos que organizarnos organícese como estaban ay no veo nada no veo nada que está pasando que está pasando what the fuck se ocultó el sol de no veo no veo no veo no veo creo que tengo la chance de llamar a mi caballo no no veo no veo estos tipos tienen cuchillos así que tengan cuidado a los tipos tienen cuchillos ok son de halloween tienen disfraces no teman tienen que hacer lo que tienen que hacer cuidado ellos tienen cuchillos ustedes no 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 eso me dolió podemos reintentar hacer las cosas de nuevo lo siento fue mi error está bien o acepto que fue mi error lo siento 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 muchísimo lo siento de verdad lo siento bastante no me dije que esa tipa venía hacia mí directamente entonces me confié acepto que me confía de acuerdo vamos nuevamente esta vez ya no los voy a organizar ustedes se desorganizaron totalmente lo siguiente que voy a hacer es de ya darle listo de una vez y ustedes verán no porque vi que se desorganizaron literal yo ya estoy listo se va a poner feo tienen cuchillos ustedes no tengan cuidado creo que es mejor disparar de lejos que de cerca ya me quedó claro aquí están ahí vienen por lo menos what the fuck cuánta vida tienen cuidado 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 ellos tienen cuchillos ustedes no me voy a tomar uno de estos por si acaso no uno menos otro menos uno menos alguien están atacando quien están atacando lo siento lo siento lo siento lo siento ya llegó ya llegó ya llegó cuidado cuidado dos cuanta vida puedes tener hay perdón me hiciste asustar cuidado ellos tienen cuchillos muerta Del otro lado Ay, pero What the fuck ¿Quién me disparó? Muerta Ah, muerto Falta uno, amigos Bien, espectacular Rehicieron bien, Bandad Oleada completa ¿Todos estamos bien? Perfecto, ¿cómo te encuentras? ¿Todo bien? ¿Estás bien? Perfecto, tú estás perfecto Acá dice que hay un corazón Ah, esto es mío Ok, perfecto Ok, no tengo la capacidad de llamar a mi caballo Eso es una pérdida Acá también dicen que hay un corazón Perfecto, aquí todo está bien Por el momento no hay intercados Ni altercados Voy a poner esto por si acaso Y esto se queda conmigo ¿De acuerdo? 148 balas caballeros Vamos a continuar Esto comienza en 10 segundos No es un simulacro Tenemos que hacerlo bien Perfecto ¿Cuántas oleadas son? Creo que 10 Son 10 oleadas What the fuck ¿Cuánta vida puedes tener? ¿Dónde está? No la veo Muerto 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 Eso chicos Eso Lo están haciendo muy bien Creo que se ordenaron Tal cual como lo saben Bien Bien Perfecto Diablo Se explotó otra No le veo ¿Dónde está? What the fuck Sigue vida Mierda Uy De donde salió Vienen corriendo Cuidado Perfecto Tienes otro ahí ¿No? Ahí hay otra Ah Son dos Perfecto Perfecto ¿Dónde está la otra? Perfecto La ganamos chicos La ganamos Uff Estuvo fuerte Sí ya ¿Cómo estamos? ¿Todas estamos bien? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Dónde están? ¿Cómo te encuentras Chaval Ok Te curo Listo Curado 27 segundos ¿Cómo te encuentras tú? Tú estás bien ¿Cómo puedes estar bien Después de ese ataque? Si coge el corazón ¿Todo se cura O en él? Supongo que en él Espérate Tú 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 ¿Alguien más? ¿Quién más? ¿Quién más? No alcanzo a ver a todos ¡Fuck! Uff 40 esta oleada Es un simulacro Hagámalo bien Se vienen del otro lado Amigos Cuidado Ahí está Muerta Vamos a ver Vamos a ver Del otro lado No la veo ¿Dónde está? Ahí no Muerta ¿Cómo me la esquive Amigo ¿Cómo me esquive eso? ¿Qué? Casi me mata Perra Nueve aliados Me mataron a uno No memes Muérete Muérete Maldita No Muérete Muérete Dos por uno Dos por uno Amigo Dos por uno ¿Alguien más Quiero una oferta? Ay Va a dormir Muerta Aquí hay un tipo Aquí hay un tipo Muerto Muerto Oh Maldita Me haces daño Ay Aquí vienen algunos Toma Cómetela Muerto Amigo Muerto Otro más Por si acaso Se me va a acabar esto Amigo Resiste un poco más La haces bien Amiga La haces bien Bien Los acabaste Los dos Ya nos faltan Cinco de cuarenta Amigos Cinco de cuarenta Y solo perdimos uno Muerto Este es el otro Muerto también Muerto Muerto Perfecto Caballeros Me voy a ir En cada uno ¿Te tengo que curar? Claro que sí Toma Vámonos Perdí mi sombrero Tengo que curar Tengo que curar Toma Bravo Lo hicieron bien Lo hicieron bien Tú también No puedo curarlos a todos Perfecto Toma Amiga ¿Tú estás bien? Sí, tú estás bien 15 segundos ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? No veo a nadie más Ah, tú estás arriba Pero estás arriba Ah, eso es bueno Aquí, aquí, aquí ¿Hay alguien aquí? Listo Venga Curada No te alcancé a curar Entonces Voy a estar contigo No te alcancé a curar Amiga mía Voy a estar contigo ¿Cuántas oleadas son? Vamos cuatro Cuarenta y cinco ¿Dónde se viene? Puta madre Muérete Hay uno en el pueblo Muérete, maldita Solo me quedó una bala Muérete, maldita Dios, ya no tengo balas Uy, cúbrete Me voy a morir Ahí veo eso Ahí estoy Volví Bien, 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 bien ¿Qué estoy utilizando? Qué idiota La escopeta Para disparar de lejos Aquí hay uno ¿No? No, no, no Nos vulneran Nos vulneran Por acá Creo que también viene otro No le veo Dice que está aquí A dormir 20 balas 26 20 enemigos ¿Dónde están? No le veo No le veo ¿Dónde está? Carajú Ahí viene un caballo Muérdete Muérete Me dolió ¿Se murió ese? Todavía seguía vivo ¿Qué demás? Cuidado con eso Muerto Me quiero comer algo Me quiero comer algo Ok Baja a 59 No, no Lo hicimos bien Casi Evidentemente Aún sigue faltándome Mucho Pero Tratea Fui Intensa No Murió el pueblo Fuck Lo siento amigos Trate De verdad Que trate Con ustedes Pero La misión imposible Resultó ser imposible Bueno caballeros Muchas gracias Por pasarse por aquí Damas también Damitas Gracias también Por pasarse por aquí Los espero Para una siguiente Misión Con Walker